El batería, el batido, el batidor, el batidor de varillas, el batín, el batracio, el bol, el bautismo, el bautizo, el bávaro, el bazo, el bebé, el beduino, el bacon, el béisbol, el beisbolista, el belcebú, el belém, el belerofón, el belerofonte, el belerofontes, el belga, el belice. El belicista, el velo, el benedicto, el beneficio, el beneplácito, el benin, el berberecho, el bereber, el bergantín, el beriberi, el berilio, be, el berkello, beca, el berrinche, el berro, el besito, el beso, el besugo, el betún, el biatlón, el biberón, el biblicismo, el bibliógrafo, el bibliotecario, el bicarbonato sódico, el bicentenario, el bíceps, el bicho, el bicol, el vide, el bielo, el bien, el bienestar, el bifenilo, el bígamo, el bígaro común, el bigote, el bigotito, el bikini, el billar, el billar americano, el billete, el billetero, el biofísico, el biombo, el biopesticida, el biopolímero, el bioreactor, el biplano, el bikini, el biscote, el bismuto, bi, el bisnieto, el bistec, el bivalvo, el bizcocho, el blanco, el blanqueo, el blanqueo de dinero capitales, el blason, el blindaje, el bloguero, el bloque, el blues, el bocadillo, el bocado, el boceto, el bochinche, el bodrio.